¡Qué bonito! Y nos encontramos un día domingo aquí en pleno corazón del Cusco con el Cholo Cibernético y la Madame Pituca. ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Picaflor. Muy buenos días, Cholo Cibernético. ¿Qué tal? Muy buenos días, hermano. Saludando siempre a todos tus radioescuchas, a toda la linda gente del Cusco y demás lugares. Un abrazo grande de vuestro Cholo Cibernético. No hay país con el Lippin, pero soy un Lactán, Chispe, Guarnici, Pascunata, Lippichancote, Rhechacunata, Lippichanta, que son Ruymanta, Jato, Cusico y Paikunapa siempre haciendo reír, siempre haciendo alegrar a toda la linda gente del Cusco. Madame Pituca, ¿cómo estás? Bienvenida. Te vemos ahí a tu chofer privado, con tu auto, con tu limosín esperando. ¿Por qué lo maltratas al Cholo? ¿Por qué lo tratas mal? ¿Por qué es Cholo? ¿Por qué es Cholo? Bueno, estamos contentos, felices, nosotros pues de saludar a todo tu público, saludar a todo tu público y bueno, estaremos siempre haciendo nuestro show, ¿no? De lugar en lugar, llevando la alegría, esa risa, ese jolgorio, lo que sabemos hacer, ¿no? Correcto. Madame Pituca, ¿cuántos años ya en el arte? Uy, ya estoy cumpliendo ya 18 años en el arte, junto al Cholo, pues al Cholo Cibernético. ¿Haces comicidad también? ¿Cantas? Sí, hacemos la comedia, hacemos también el folclor en arpa, la música, hacemos show cómico, hacemos de todo, ¿no? Y el día de hoy domingo se van a la provincia de Anta, tienen un show ahí, la gente los está esperando. La semana pasada han estado en Huarocondo, un distrito muy bonito, muy representativo aquí en el Cusco, en la provincia de Anta. ¿Qué tal el recibimiento en Huarocondo? Bueno, fue un éxito, éxito. Y siempre saludando a toda mi linda gente de Huarocondo, es Walt Disney, donde se come el rico lechón. No, la semana también estábamos en París. Ah, sí. En Parú. En Parú. Y ahora se van a Escocia, a Escuchaca. A Escuchaca, sí. Y de ahí a Ancahuasi, ¿verdad? Ancahuasi, sí. El día de hoy, qué bueno que les vaya muy bien. Están preparando nuevo material, cuéntame Cholo Cibernético. Bueno, efectivamente, nosotros preparando siempre cada año un material nuevo. Ahora estaremos lanzando en aproximadamente un mes un producto bonito, con nuestra experiencia, un producto ok, como se dice en inglés, para toda la linda gente. Un cómico musical, como siempre, ¿no? Con mucho cariño, donde canta la Madame Pituca, y donde canta el Cholo Cibernético, y con su nuevo esquema, pronto para la linda gente de todo el Pusco y de todo el Perú. Claro que sí. Madame Pituca, cuéntame, ¿de dónde tenás esa corriente artística? ¿De la familia o ya, por ahí, un admirador que admirabas, un cómico de repente nacional o internacional? ¿Por qué? Creo que es una vena artística, tanto de familia, porque dentro de mi familia también hay artistas, hay artistas, sí. Y bueno, también, junto con el Cholo, pues, nos hemos conocido, hemos hecho una bonita química, y nos hemos entendido, y el trabajo artístico ha ido creciendo poco a poco. Ok. Para la gente que nos está chequeando en el canal de canal de YouTube, vamos a hacer un pequeño sketch de lo que es el sueño de Pongo, o se podría decir, el hacendado, ¿no? Entre el Cholo Cibernético y la Madame Pituca. Un pequeñito, a ver, por favor, a ver si interactúan para las cámaras, por favor. ¿Hacienda? ¿Dónde está mi hacienda? ¿Cómo está mi hacienda? Está bien, está bien, hacienda, está bien. ¿Está bien? Está bien. Gracias a Dios está bien. Está bien, quemado, está bien. ¿Cómo dices? Yo no he quemado. ¿Quién ha quemado mi hacienda? No he quemado yo. ¿Quién ha quemado mi hacienda? Teodurucha. ¿Dónde está ese teodurucha? Allá está manejando el automóvil rojo. O sea que ese perro ha quemado mi hacienda. Sí, se ha quemado. ¿Y tú qué diablos hacías mientras que la hacienda se estaba quemando, ah? Yo ya he alcanzado fósforo. Ah, fósforo has alcanzado, ¿no? Fósforo has alcanzado su sinvergüenza. De verdad, es uno de los sketch más visitados en YouTube, el hacendado. Muy agradecido también a la gente que visita, deja sus comentarios. No solo acá del Perú, sino de diferentes partes del mundo que le gusta el arte de ustedes, la comicidad, humor sano, ¿no? No hay lisuras acá, unos ajos y cebolla, pero de ahí no pasa, ¿verdad? De ahí no pasa. Ajo, cebolla, hasta comida. Nada más. Nada, nada más, correcto. Bueno, entonces, ¿qué se viene? Me decías la nueva producción musical. Efectivamente, estamos preparando con mucha experiencia nuestra última producción. Posiblemente en un mes estamos lanzando este material que es muy bonito y con mucho cariño. Especialmente para tu programa. Radio Picaflor. Claro que sí. Ahora también vamos a conversar también de un sketch que ustedes dan en escenario, brindan el espectáculo que es Mr. Obama interactuando con la guardia carabina, a la que le gusta la propina. Ok, gracias a ti mucho. Y yo estar mucho contento en la Cusco, Cusco con la policía de la carabina. Mr. ¿Has visitado las zonas turísticas? Oh, de Sacsayhuaman. Sacsayhuaman. Machu Picchu. Machu Picchu. Extraordinario, ¿no? Extraordinario, ¿no? Fuiste a Los Uros, a Puno. Puno, Puno, yes. Al lago Titicaca. De la Tetelacaca. No, Titicaca. Tetelacaca, oh, yes. También las zonas turísticas de Tiahuanaco. Oh, de la Tia de Iguanaco, oh, de Beumbo. Es bonito, hermoso, ¿no? Yes, yes. Dime, ¿en qué hotel estás hospedado? Hostel de turistas. Ah, claro, hostel de turistas, ¿no? Oh, yes, yes. ¿En qué piso? Piso, oh, este, ok, en la piso. Piso, piso. Yes, yes. ¿No? Qué bien, ¿en qué piso? Piso, piso. Piso, piso. Piso, carajo, piso. Es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, es de 33. Ah, ¿estás contento con el público que te sigue? Ah, estás, Pupel, muchas gracias. Gracias al público. Yes, yes. Pupel, este va bien, es de Bambino, beautiful. Los niños son maravillosos. Oh, yes, es de la Manu. Ah, el Manu, ¿fuiste también al Manu? Oh, yes, visitar a la Calla Veral. Al Calla Veral. No haber baño. Ah, no había baño, ¿no? No haber baño. ¿Fuiste al monte? Al monte nomás. Oh, San Pedro llenar toda la foto. Mucha experiencia, la Manu. Mucha experiencia, misterio y soltero casado. Oh, yo sé, soltero. Ah, soltero. Yo quiero casar en Perú con una ñusta. ¿Una ñusta? Oh, yes. Para que tengas hijitos gringuitos. No, no, no. No, no, no. Quiero hijitos ñustitos. Oh, yes, yes. Es uno de los de Gays también que gusta mucho al público, ¿no? La Guardia Carabina, a la que le gusta la propina. Una guardia peruana y al gringo que se viene de Estados Unidos y le gusta también bastante el Cusco, ¿verdad, no? Sí. Ok, muchas gracias. Augusto Medina, más conocido como el Cholo Cibernético. Oh, Mister Obama, muchas gracias. Sandra Enríquez, conocida también como la Madame Pituca, a la que le gusta... ¿Qué le gusta a la Madame Pituca? A la Madame Pituca. Así, muchas gracias, entonces, por la entrevista. Será hasta una próxima oportunidad, por favor. Mister Obama o Cholo Cibernético, tu palabra final es para la gente que nos está escuchando, viendo a esta hora. Siempre es bueno reírse. Hay que reírse porque la risa desestresa al ser humano. Entonces, es bueno para la salud. Ríete. Mi recomendación, todos siempre hay que estar con la sonrisa en la cara para estar sanos. Claro, claro. Muchas gracias, Radio Picaflor. Gracias, Herve León, por esta oportunidad que nos das para nosotros llegar a más gente. Gracias a tu persona. Muy amable. Saludos. Siempre vamos a estar haciendo reír de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando la alegría. Muy amable. Gracias. Ok, bye, bye. Chao. Chao. Entonces, para los seguidores, para los seguidores del Cholo Cibernético y la Madame Pituca, vamos a ver la página oficial que es www.cholocibernético.com. Ahí vas a encontrar los videos, vas a encontrar los audios también para que te descargues, las fotografías, los contactos. Por favor, vamos a ver los números de contrato para que la gente se pueda contactar directamente contigo. Hacemos conciertos nacionales e internacionales, ¿no? Efectivamente, los números de contrato son el 999-970-23-3. Ese es el número de contrato. Repetimos. 999-949-70-23-3. Ya. Chao, chao. Con el Cholo Cibernético y la Madame Pituca, gracias.